Después de que Frisk regresara al subsuelo. No tienes que seguirme a todos lados. Puedo cuidarme por mí misma. Sí, lo sé. ¿Pero qué haría si desaparecieras de nuevo? Sientes que tu corazón nace doki doki. Mira, preciosa. ¿Qué es eso? Una lagartija. Es un obsequio. Para ti. ¿Por qué harías eso? Así. Podría ver tu sonrisa. ¿Te gusta? Me encanta. Te traeré más. ¡Espera! ¡Homor de sombra! ¿Qué es eso? ¡Oh, por Dios! ¡Ay, Papantla! ¡Désela! ¡Ya! ¡Tus hijos vuelan! ¡Vámonos, perras! ¡Au! 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 Se siente sexualmente atraída por el fuego. Y la oruga. ¡Au! 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 ¡Ay, Dios mío! Pues es que está en el baño. ¡Haciendo papá! ¡Ay! Tú sientes que tu corazón hace doki doki. ¡Ay, mi vida! Bueno, aquí entrenos. Yo sé que vas a escuchar esto, pero... Tú también haces que mi corazón haga doki doki. ¿No? Es por eso. ¿Por qué tengo la impresión que eso lo vas a poner en el audio? Ah, el diablo. ¿Niko niko 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 ni? ¿Niko niko ni? ¿Niko niko ni? ¡FBI, open up! Sientes que tu corazón hace doki doki. ¡Auxilio! ¡No puede respirar! Oye, Frisk. Oye, Frisk. Oye. ¡Estás durmiendo! Me encanta. La llevaré a casa con mamá.